Soy Nerea, nací en un pequeño pueblo del norte y aunque no fue fácil, conseguí llegar a la universidad. Un poco por el apoyo de mi familia, aquellos consejos de mi padre o las largas charlas con mi abuela María, pero sobre todo por la confianza que todos depositaron en mí. Así que se lo debía. Y cuando se me hacía difícil, recordaba lo que es trabajar en la batea. En mi último año me concedieron una beca Santander y comencé a trabajar. Esa experiencia me dio una idea. Tenía que exportar nuestros productos por todo el mundo. Porque tanto esfuerzo merecía llegar muy, muy lejos. En Santander Universidades trabajamos para ayudar a los jóvenes a acceder al mercado laboral. Porque tanto talento no debería perderse nunca. Santander, el valor de las ideas.